Camino sin rumbo Fijo en mis botas viejas Cabos sueltos enredan en mi cabeza Si pensabas ir al hogar ¿Dónde los paganos van? Cuenta conmigo, vaya invitación extraña Despierto, alguien arrastra mis huesos Sigo buscando lo que tú te guardas Dentro me encantaba oírte reír Con el viento salvaje es un final Es también un principio Camino sin rumbo Fijo en mis botas viejas Cabos sueltos enredan en mi cabeza Si pensabas ir al hogar ¿Dónde los paganos van? Cuenta conmigo, vaya invitación extraña 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 Gracias por ver el video.